Muy buenas y bienvenidos al canal de iSenaCode. Yo soy Sergi, me podéis seguir en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por iSenaCode. Bueno, desde iOS 6 Beta 4 sabemos de que no vamos a tener disponible la aplicación nativa de iOS de YouTube. Pero bueno, ya sabíamos de que Google iba a sacar una aplicación de YouTube que iba a ser supuestamente mejor que la aplicación nativa que teníamos en iOS. Y lo cierto es que ya ha salido, por fin ha llegado para iPhone, de momento solamente para iPhone. La aplicación de iPad tendrá que esperar. Ha llegado para iPhone la aplicación de YouTube realizada por Google. Y bueno, vamos a hacer un poquito el review de esa aplicación. ¡Comenzamos! Lo primero que nos encontramos cuando entramos en la aplicación de YouTube es el feed de los canales a los que nosotros estamos suscritos. Esto se puede configurar en ajustes. Podemos decirle que solo queremos ver los vídeos que han subido estos canales o simplemente queremos ver los vídeos destacados. Pues los vídeos destacados de YouTube, los vídeos destacados de los canales a los que estamos suscritos, los likes que han dado los canales a los que estamos suscritos y todo esto. Bueno, como veis la verdad es que la interfaz es bastante más chula que la aplicación nativa. Es mucho más bonita y al final vais a ver de que es mucho más usable también porque funciona completamente por gestos. Si hacemos un swipe hacia la derecha nos vamos a las opciones de la aplicación. Si nos metemos en la primera opción que es iSenaCodeTV. Este es mi canal. Desde aquí vemos, pues bueno, puedo ver los vídeos que he subido, las listas que yo tengo, las compras que he realizado, el historial, la lista de ver más tarde y la lista de favoritos. Aquí he hecho un poquito en falta la bandeja de entrada porque bueno, para responder a los mensajes que vosotros me enviáis, mensajes privados o simplemente los comentarios que ponéis en algún vídeo, pues desde esta aplicación no voy a poder hacerlo. Simplemente puedo reproducir vídeos, por todo lo demás es bastante completa, pero esto es una pequeña carencia que tiene. La segunda carencia que tiene es que no permite añadir varias cuentas, solamente nos permite añadir una única cuenta. En mi caso yo tengo dos cuentas de YouTube, una que es personal, que ahí no subo vídeos, que la uso para suscribirme a mis canales favoritos y luego la cuenta de iSenaCodeTV que es la que utilizo para subir vídeos. Pues bueno, solo me permite poner una cuenta. La verdad es que a mí me iría bien que me permitiera poner las dos cuentas por lo menos. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Nos vamos a ir a ajustes y básicamente en ajustes lo más destacado que tenemos es el feed de inicio. Desde aquí, como os he dicho antes, podemos decirle que solo me muestre los vídeos que han subido o que me muestre los vídeos destacados. Hoy prefiero ver solamente los vídeos que han subido los canales a los que estoy suscrito. Hacemos otro swipe y que tenemos aquí, bueno, el feed de inicio, que esto es lo que aparece por defecto cuando entramos en la aplicación. Y luego una cosa muy chula es que tenemos todos los canales a los que estamos suscritos. En la aplicación nativa de YouTube no teníamos más que 20-25 canales, lo cual era una gran pega en mi opinión. Desde aquí vamos a poder acceder rápidamente a todos los canales a los que estamos suscritos. Bueno, nos vamos a meter en el primer canal. Ya estamos en el primer canal. Como veis aquí, lo primero que nos encontramos es la pestaña de feed. Desde aquí vamos a ver, pues bueno, todos los comentarios que ha hecho este canal, todos los vídeos que ha subido este canal, todos los likes que ha dado este canal. Y si hacemos swipe, ya os he dicho que funciona todo por gestos. La verdad es que es bastante chulo. Haciendo swipe vamos a cambiar de pestaña. Nos vamos a ir a la pestaña de vídeos y desde aquí vamos a ver todos los vídeos que ha subido este canal. La verdad es que es una pasada. Volvemos a hacer swipe y nos vamos a las listas. Desde aquí vemos las listas de este canal. La verdad es que también tenemos los tres botoncitos arriba, ¿no? Que si los pulsamos podemos cambiar entre la pestaña de feed, vídeos y listas. Además tenemos un botoncito para realizar búsquedas. Le damos aquí, vamos a poder escribir el tema o el vídeo que nosotros queremos buscar y vamos a hacer rápidamente una búsqueda. Además, si le damos a este botoncito de aquí, vamos a poder narrar el texto para hacer una búsqueda más rápidamente sin necesidad de escribir en el teclado. Bueno, nos vamos a ir para acá. Vamos a bajar abajo del todo. Como veis, tengo un montón de canales a los que estoy suscrito. Al final, para finalizar, nos encontramos, bueno, las listas de YouTube, ¿no? Los vídeos más populares de YouTube y la lista de categorías de YouTube. De cine, de motor, de música, de mascotas, deportes. Bueno, al final, formación, ciencia y tecnología. La verdad es que es una aplicación bastante buena. Yo estoy bastante contento con esta aplicación. Es mucho más usable que la otra. Es mucho más funcional. Es mucho más bonita. Y, bueno, la verdad es que es un gran salto. De momento, esta aplicación no solamente está disponible para iPhone. Todavía no está disponible para iPad. No entiendo bien, bien por qué. Pero, bueno, hace poco vi un vídeo de que van a poner anuncios en las aplicaciones de iPhone, en el navegador web de iOS y de Android también. Pues, bueno, para monetizar los que son paneles de YouTube, pues, para monetizar un poquito sus vídeos, ¿no? Y me imagino de que en el iPad, como muchísimos vídeos se ven desde tablets, desde, al final, iPads y tal, pues, me imagino de que va a salir un poquito más tarde porque creo, creo, esto es una opinión personal, creo de que van a meter publicidad en los vídeos. Ya sabéis cómo va la publicidad. Igual que en el ordenador. Al final, aparecen dos, tres segundos de un anuncio. Luego lo podéis quitar tranquilamente. No hay ningún problema. Y, bueno, nada más. Esto ha sido el review de la aplicación. Espero que os haya gustado. Espero que si os gusta YouTube, esta aplicación la descarguéis porque, por lo menos, en mi opinión, es muy útil. Y nada, me despido. Un cordial saludo a todos y hasta pronto. ¡Adiós!